qué rollo plavada bienvenidos a un nuevo vídeo de este 2024 bienvenidos a mi primer vídeo de este año pues un vídeo muy pedido un vídeo muy esperado el cual como ya lo pudieron haber visto en el título es de que van a ver mis gallos qué agarramos en este vídeo ahorita voy a ir a chavelo anda por ellos y ahorita voy a comprarlos los bebederos los comederos y el alimento el negro me acompañar y después de eso ahí le vamos a mostrar a dicha vez lo andaba tratando por poner la maya sombra pero porque vamos a mostrar todo van a ver todo tal cual también estando vamos a estar en un convivio porque viene un amigo mío de whatsapp yo creo que ya han visto unos vídeos míos y oiga dijo hace 10 me habló que que para hacer una botada una mariscada en el rancho una chingada sube palas hace muy buena la mariscada la neta entonces de esto se va a tratar el vídeo plebes y aparte quería agradecerles todo el apoyo plebes que me brindaron en el año 2023 la verdad que muchísimas gracias se los agradezco de todo corazón la verdad fue un apoyo pocas palabras pasado de verga algo bien espero que este año sea lo mismo o hasta más yo se los estaré como se dice vamos a ponerle gratificar con buen contenido este año plebes también quiero como ya les dije empezar con una nueva sección la sección de vídeos con mi familia con ana con mi hija vídeos de nosotros tres este no sé ustedes qué opinen comenten aquí abajo qué opinan sobre esa nueva sección de este año y viendo los comentarios ahí le vamos a dar para adelante entonces sigan viendo el vídeo plebes que por fin van a ver los gallos que tanto querían ver ya llegamos aquí al rodeo donde siempre compramos la mayoría de las cosas y viene el negro conmigo me les comenté aquí están los cometeros y todo el show no hay cosas nuevas ah ahí está pero es el comedero si este es el comedero y este es el bebedero como que no se le cocine y no le entrena de tierra el agua ah ok bolito nada este mira el gobierno y estos son los bebederos que le pusimos a las gallinas miren plebes y estos son los voladeros los que compramos la otra vez no es una lámpara una lámpara no no es un bebedero si mira muy exótico y esto qué es qué es si son para se llena solo pues si hay una bola de cosas hay esas chingadas que tienen con un flotador chiquito miren ahorita vamos a ver aquí que agarramos aquí están los 10 exactos así estaban tal cual son los bebederos con sus tapas exactitos el destino quiso que nos lleváramos estos tal cual y los amarillos van esto es amarillo para que combine para que se mire todo combinable y vamos a pedir el alimento castra brava plus dice el negro si de la perra este caballo es de los buenos plebes no se gasta un solo peso en el nunca se enflaca nunca esto es el que habíamos comprado plebes y otro para las gallinas el que es para las gallinas es poner ahora es un gaspazo para la chingada plebes pero queremos tener animales este debe ser para los de carreras super campeones gallo de oro para gallos de alta competencia aquí vamos todo el alimento para todas las crías aquí anda la plebada en chingada plebes anda la sombra aquí va ahí aquí va a ver ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Aquí andamos sacando la tierra ¿Te necesitas ranchero? Que bueno Aquí ya pusimos los bebederos y comederos Están echando pajoso adentro los plebes Ahora se queda el puro putazo Vamos a estar como el relicario ya ¿Más chamba gordo? Más chamba señor Más chamba No para nada Vamos a ganar más también ¿Ya? Puede ser Puede ser Por aquí Traigo dos bolsas de cuetes Porque Estoy pensando En grabar En grabarles un Un video como el que les grabé el año pasado Reventando Estufas Refres y la verga Porque El Ahora sí conseguí de los cuetes Que no conseguí esa vez Que son esos que les acabo de enseñar Aquí vamos a ir a echar gasplegas Para Porque Ya va a llegar mi compa El que tiene la botana Para empezar a hacer la botana Y pues comer Que hace hambre Los plebes se suponen que ya deben de tener ahí Regado Si es que volvió el agua Porque se había ido el agua Y Las cosas listas Y a lo mejor Ya se había metido hasta los gallos Ahí en los En los voladeros Pues ya volví El mando que andaba Ahí va a hacerlo con unos pocos Ahí van otros ¿Cómo? ¿Qué? Aquí en otros pocos Puro matón Puro que hace matón Puro que hace matón A ver Aquí la pelabella tiene regadito Todo el chulo Un girón Un girón Un girón Chabelo A mi no le gustan los giros Chabelo A ver No Miren Miren Mira el rango ese Muy bien Que el rey Y por el bien Está pegando Ahí está Lo que está pegando Que el rey Está pegando Algo bien Miren ahí va mire, mira la temporada buena a ver que ese otro girón está bien perro chavelo mire esto se me hacen bien perros esto se me hacen bien perros este gai se nota que también me puede matar esta madre abajo para sacar este a usted no le gustan los gallos? a mí me gustan los gallos los quiero no usa tan así huele la chingada estos colorados este es un acilon, mira este es un acilon, mira hay un acilon mismo este es voy mucho con este este es un acilon esto siempre me ha gustado un putar a mi mire me llamo un piquete a ver a ver a ver estira discalcula esta perro esta chingada algo bien esto es bonito, como tenía ganas de que se llegara este día mira maquineros vamos a pasar la puerta que se llegara a éste este día de aire por la chingada está cayuda el sucio está el agua falta uno más y acá no muerde y es el más bravo que y ya hemos puesto los giros juntos todos los giros juntos como se van a pelear porque porque van a estar los giros juntos seguidos no van a estar en la misma caula si pues claro se poncho la bici una cámara y una llanta hay que comprarla pues ahí no más esas llantas buenas esas llantas buenas las que le pongo puro macho que bonito también perro chabelo no se van a estar rotando también porque se no le peguen el chabón y eso sí pues ya cuando los pongamos en el tipi ahí hay aire digamos unos 15 tipi y 20 porque van a poner más ahí más no pues ya estamos entrando no 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 pero ahora la parte de la sierra es que no le he quitado los chirlones de la pata es que no, porque vamos a hacer un ganchito que a mí me gusta cómo lo agarrar también es que si fuera con la navaja aquí llegaron los gallos unos son pitbull con ron re son piretos que buenos qué perro se me hizo este aquí venimos al otro, para comprar un desmadre de cosas pez, otros refrescos, desechables un desmadre vamos a llevar ahorita para la dieta la vamos a empezar hasta el lunes que viene porque el sábado es día de los reyes y no tenemos que comer entonces sería una tontera haberla empezado esta semana la verdad con todo respeto a los que la hayan empezado esta semana tengo una bola de tortitos, porque para mí el marisco yo lo como con tortitos empezamos a comer una parte, primero que nada un taqui con un cocoque con riqueza va llegando la daña y aquí llegó Ana y Ania, ya está la pura hora, feliz año hola 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 no, 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 dile a tu papá la nueva como hacen los cochitos ay no, ay como hace el cochito, dile pues vamos a ir a buscarlo, como hace como hace el cochito hoy hoy tiró los caballos por eso apuntaba para allá chavelo le va a tocar descansar el día de hoy va a comer a gusto pues ya me terminé para una chinga arriba pero descansar me refiero a la cocinada pues ah sí, hoy vamos a laitar ay, quiero decir algo, quiero decir algo ¿qué? a estar envergadísimo porque ya sabes que aquí en el rancho nadie que no sea el puede hacer comida no, al contrario, me da un gustazo mentira, mentira, no sea hipócrita siempre se enoja cuando alguien más hace comida ¿sí o no amor? si yo a comida se enoja, ¿verdad? porque la gente me está diciendo que buena la comida de la Ana y dice, pues a mí no me gustó, está reseca envidioso pero no, es que es un 2024, ya va a cambiar chavelo, ¿qué onda amigo? ¿cómo estás? ah, te tengo un regalito, está bien Ana, muchas gracias ¿cómo la besas en una comida? ay, por ahí me empiezas pues ay, qué mentiroso es ¿cierto ese chaval? me ha ido a checarme arriba la obra ¿cuál? ah, ya le pusimos los gallos, ya llegamos los gallos la maya sombra, todo bien estiró la cosa como un arquitecto ya están arriba mira, mira ya llegó la, 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 la ¿cómo se dice? la inspectora mira, mira a checar todos los caballos y se va a topar y se va a topar con la sorpresa que ya hay gallos allá arriba ay, bebé, ¿cómo se hace? ¿cómo es el coche? ay, ay grabarle la mano hombre ay, ay ¿cómo es el coche? ¿cómo es el coche? ay, recién mi amor una de estas quiero yo ploder plebesi se nos había puesto se nos había pasado ponerle los palos a los gallos para que se suban pero ahí vienen llegando ya con los tubos que le vamos a poner para que estén el puro chingazo oiga, ¿qué fue eso? hola Ana tu prima mira ¿qué hay? uy ¿un pollito? se le hace muy grandote se le hace muy grandote bájala se le va arriba mira 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 no les mete el dedo mira ¿qué es? ¿qué es? no, no, eso no acá hay más, mira, ven ven le va a tener miedo, dije, seguramente mira mira no le va a meter el dedo pica no, que son mal educaditos entonces para venir a agarrar es la rienda pio, 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 pio ¿cómo hacen hija? ¿eh? ¿cómo hacen esos pollitos? ¿cómo hacen? pio, pio, pio ahorita vamos a ver si sacamos unos plebes para darle una topada a ver qué tal ahí hago los tubos que le digo bolas asústalo, asústalo ahí está 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 como le querían ahí nos recamos reversa ¿cómo? ahí nos recamos reversa ¿verdad? no, porque cada quien arranca para donde quiere no, pues le digo pues a lo mejor están viejones ¿verdad? costiones muy bien acá vamos a comer a lo pendejo aquí miren miren lo más miren lo más preside la botana aparte esa que le acabo de mostrar puro pulpito ¿es mi papá? sí chula miren lo más quien llegó ¿qué Petro? plato calmado vamos a comer pues mira todo lo que hay mira hay de todo ¿cómo la ves? no, ese otro rollo no, si íbamos a comer bien ahorita muchas gracias por la invitación ¿cómo te fue ya la verbena? ¿cómo te fue? ¿cómo te fue? me fui a la rueda de la fortuna y el que va rápido y el que tiene música ¿y? no, pues la rueda de la fortuna no me dio miedo pero este es más alto pues hasta arriba nos paró el río arriba el vato nos paró arriba y me estaba asustando y dije que se vaya que se vaya volteando para abajo ¿cuándo fuiste con una novia? ¿con quién fuiste? ¿eh? ¿con quién fuiste? no, no fui con mi novia nada fui con mi hermana ¿ah, fuiste con tu hermana? sí, con mi hermana fui con mi mamá y fui a agarrar el culo perdí un rato pasamos los juegos está bien, está bien ya me llegaron los gallos ahí arriba ¿ya te llegaron los gallos? ellos de pelea ¿a dónde están? allá arriba allá arriba allá allá están allá en la jaula hey ¿qué comer primero? secreto miren nomás ¿fuegos son? sí ¿fuegos y este es un coconaco el más grande miren nomás ¿se velo? ¿y qué le acababa de decir yo hace días? ¿qué le acababa de decir yo hace días? ¿qué? ¿les antojaban unos pargos? sí no, no, no los pargos ¿qué le vamos a hacer con tanta comida? yo le afiné, le afiné, traerse al Petro lo esperé para que se bañara el hueco ¿cuál, papá? no le había dado comida ¿ah, no? no le di cena, le di desayuno y dice, y me pidió comida ahorita no habrá hecho comida fíjale, tengo la camioneta ¿cómo? tengo el lujo de la camioneta bien lavada y todos los raíces ¿te pusiste las pilas ya? sí, tengo todo lavado los raíces ¿cuánto gustaba si no vas a brincar si no vas a brincar también para acá ya te la sabes para dónde? ya jajaja si hijo, si le hagas trabajo aquí ¿cómo no? como Jaimico al que quiera que se venga no, pues nomás se pute mal lo mande para acá, ya le dije pero si puedo venir un día de la semana a ayudarte ¿y güey? ¿está bien? sí ayudarte machín ¿no es cierto? no, a mí me dijeron que me sirviera no, a mí me dijeron que me sirviera ¿ya? y estas costadas se ven miren el pescado, miren se agarró el más chiquito chabelo miren el más chiquito que había se agarró, miren ploder dicen que comió el pájaro la pedra miren ahora te voy a agarrar uno a mí nomás esto es tu lado ¿verdad? están los hermanos juntos aquí sentados ¿o qué? mi hermano Jaimico aquí está ahora ¿qué pasa Petro? ya te llevas ¿eh? oye te voy a llevar con tu hermano al que le quitaste el trabajo al que le quitaste el trabajo ni modo Jaimico pero quiere venir para acá ayudarte güey sí yo soy el neta ¿te ayudas o qué? no haces no haces Jaimico dile dile todo lo que tú estás haciendo ya en el lavado que él no hacía dile lavo los racers lavo el piso todo lavo la camioneta negra la camioneta amarilla mi hijo pues ya te tocaba ya te tocaba no hacías nada tenías muchos años que no hacías nada pues sí pero tú tenías esos años que tienes tú no lavabas nada lo que lavo yo pero tenías todo cochino todos los racers y todos los carros ¿ah y ahora tardaste o qué? no digas que no porque así estaban ah pues ya ves y no lo niego y no lo niega dice y no lo niega dice el chingo guabón cabrón pero aquí aquí le chingo dice que está venía a ayudar dice ¿te voy a ir a ayudar o qué? ¿me puedo? no creo ¿qué? ¿cuánto vas a venir? esta semana te voy a ir a ayudar ¿está venía a poner la muestra? sí a ver si es cierto para que vea oye wey ¿qué estás comiendo? tostitos con pescado tostitos con pescado fíjate ¿y tú? la ensalada con aguachito todo revuelto hacen un machigo y toclean un ratito le ves ya ya estamos teniendo los primeros problemas con los comederos y eso que no he finalizó este video apenas hoy la cochi se anda queriendo comer el alimento de los gallos miren y tumbó los comederos ¿qué? usted viene hablando papi y papi ay papi ¿por qué la ignoraste? ¿qué hija? viene a la otra pasa igual que a la cochi mira a ver Dile a la gente cómo se tiran los pedos tu papi Cómo se tiran los pedos tu papi ¿Cómo es el coche? Ahorita vamos a sacar uno A ver qué se la daña Es agua Tiendan la plavada en chinga, miren Cortando los tubos que nos faltaron ¿Cuándo diría que la dolarga? A verga no Más vale ponerlo chavales porque yo no me iba a poner ahí en los comentarios Que si qué onda Sí, la gente está que tienta Te lo voy a mostrar, ya que se lo pongo aquí la plavada Tiene plavada, ya le cambiaron los comederos Aquí se les puso el tubito Se le hizo una ranura al tubo Para encajar ahí El voladero Se quedaron todos los animales Se lo he grabado por aquí por atrás Por aquí por atrás se venía a jugar Mira Mira Chiva, pinche chiva aquí el verga se está tomando el agua de los gallos Cabrón Pues así quedó plavada Primer compromiso que vamos a tener con un amigo que está por aquí Fuente ¿Cómo está la onda? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Que mi mamá miró a los gallos dijo Ya me van a cobrar la pelea Me lo van a matar a balazo ¿Qué? No Se aseguran de traer pechera ¿No? A esos gallos tú ¿Tú? ¿Gordo? Le voy a hacer un movimiento ahí que se les va a parecer satanado a los animales tuyos No, pero un día que no esté el gordo Es una mentira de fuente Un día que no esté el gordo porque se va a dar cuenta Pues también le va a hacer lo mismo a los de él Le voy a dar una pastilla a estos gallos un día antes No van a dar ni cuenta No, ya No van a desmayar ¿Y tú qué? ¿Cómo dijo el otro? ¿Tú qué? ¿Qué onda? No, nada Aquí andamos ¿A la orden? Es todo Pues así les voy a finalizar este video Un video que tanto me pidieron como les dije Espero este video haya sido sagrado Y les dije la otra vez Me apendejé Los voladeros para los caballos Los voladeros para los gallos Pues ahí disculpen Entonces Mande, Genico Ahora vamos a tener gallos, caballos ¿Y al rato qué vamos a tener? ¡Cabrón! ¿No se quiere bajar? ¿No te quieren bajar hija? No ¿Miren? Vente ¿Quién llegó por aquí? Ay, sí, estoy callado Adiós Adiós Entonces Va a ser todo por ahí plebada Muchas gracias por todo su apoyo Y bienvenidos Al canal Este 2024 ¡Ánimo!